Entender el fenómeno de la corrupción y las herramientas con las que cuenta el Estado mexicano para su atención y sanción son los objetivos del curso de inducción al Sistema Nacional Anticorrupción que imparte la Escuela Judicial. La corrupción y los efectos es un tema relevante que amerita que tengamos ese tipo de eventos, los encuentros académicos a fin de que la comunidad del Poder Judicial y de todos aquellos que aspiran a formar parte del mismo conozcamos cuál es la problemática actual, hacia dónde vamos, cuáles son las perspectivas. Vale la pena mencionar que fue tanto el interés del curso que más de 200 personas se registraron para seguir los módulos de forma presencial. También lo vamos a transmitir de forma diferida en la sede central del instituto que está en San Lázaro, también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial tiene el mayor interés de sumarse al esfuerzo interinstitucional de lucha contra este fenómeno a través de la capacitación y sensibilización de todo su personal, dijo el director de la Escuela Judicial. Con información de Elsa González, Canal Judicial.